En nuestra región estoy frente a la iglesia de Tlaclona en Veracruz y empezó un aguacero muy fuerte en la parte central de esta fachada neoclásica pero con las dos torres muy diferentes de estilo arquitectónico este bueno tenemos la purísima Virgen que aquí celebra la fiesta patronal del 8 gracias comemos gracias con permiso y bueno pues ya ya están muy pisaron y permitieron la entrada al interior de la iglesia que es una sola nave muy sobria de una altura considerable y pues el altar mayor lo acaban de restaurar hace unos años quedó muy hermosa esta iglesia esta iglesia es aquí la Virgen de la Purísima que se celebra el 8 de diciembre que es la fiesta patronal de la colura de la colura y este tras en este altar especial a Santana con la infantita la Virgen María la Virgen María y aquí otra imagen hermosa de la Virgen María la actividad de la Virgen María día 8 de septiembre y bueno aquí Santana cargando a la Virgen María y es así como de manera muy cuidadosa con muchos muchas restricciones celebraron pues el día grande la materia de la Virgen María en la colura en Veracruz el momento bonito está decorado y esta la